Tremendo Dancers Presenta Martes 31 de Julio Bailando contra las drogas Jóvenes con talentos cosechando triunfos en la ciudad de Filadelfia Presentando a Giseta Vela Filadito Dancers Filadelfia Para más dimensión, marque al 278380034 Muchas gracias a nuestros patrocinadores Reese's Flower Shop Tectectaché.net Motivos Magazine Giseta Vela Y muchos más Dile no a las drogas Los invita los Tremendos Dancers Muchas gracias